Vamos a ver, a ver si superamos la meta Si se puede, 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 arriba Ya está, 200 mil dólares más, se cumplió la meta Y a nombre del Teletón USA, al superar la meta, le vamos a pedir a Fernando Landeros, que nos dirija algunas palabras Gracias mi querido Mario, gracias a todo el país, gracias al corazón hispano, latino, en amor, en amor nadie nos gana, muchas felicidades Bueno, y a nombre de nuestra cadena Univisión, aquí está Alberto Ciurana, también para hablar a todos nuestros telespectadores Pues darles las gracias una vez más a ustedes, que están desde sus casas, que nos apoyaron Aquí está el resultado, mil mil gracias de todo corazón, a nombre de todos quienes trabajamos en Univisión Bueno, muy buenas noches, muy buenos días en la costa este Un agradecimiento de parte mía para Univisión y para la Teletón USA Por haberme invitado Y quisiera representar a tanta gente que trabajó delante y detrás de las cámaras Para lograr esta meta, para mantener la ilusión, para mantener el trabajo Que esta es la cuarta temporada del Teletón USA Que ya tiene un crit en San Antonio Que ya tiene niños que se están atendiendo La esperanza se mantiene Les agradezco a todos los que trabajaron, por supuesto Y en estos animadores y animadoras El aplauso de ustedes Para decirles Muy buenas noches Se despide El Teletón USA Con música de Mariachi Música Maestro Buenas noches, gracias Vamos Música Maestro Música Maestro Música Maestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!